hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate el día de hoy obvio del título ya saben de qué voy a hablar pero si no lo leyeron por alguna razón o si no vieron la imagen de este vídeo pues el día de hoy les voy a estar enseñando a qué me llegó en esta otra caja que me envió ibelis desde holanda siempre que puedo hablo sobre ella o la menciono en mis vídeos por x razón y la considero mi amiga por el momento cibernética si se puede decir así pero no pierdo la esperanza de conocerla alguna a día así que pues si les gustaría ver qué es lo que me envió en esta caja o sea esta segunda caja porque hay un primer vídeo pues obvio quédense a ver este vídeo bueno les comento que todo lo que viene en esta caja este yo me lo compré con mi dinero ella solamente me hizo el favor de enviar las cosas porque este creo que todas esas cosas fueron compradas en black friday este en el viernes negro porque tenían descuento lo que sea algunas cosas no se consiguen aquí al menos por el momento aquí en méxico me refiero a otras si se consiguen pero creo que si ahorré algo de dinero porque ya no recuerdo fue como noviembre y este ahora es diciembre que lo estoy grabando y apenas recogí en la caja y este por eso hago dos vídeos separados pero este si no este de todos modos este vídeo lo van a ver en enero pero si no lo grabó ahorita mismo este de todos modos voy a tener que tener esa caja ahí guardada hasta enero hasta que encuentre tiempo para grabar entonces dije pues aquí ahora de una vez perdonen el ruido que siguen con las construcciones y bueno entonces este digo este pues estas cosas las compré digamos con descuento y quiero pensar que si me salieron pues a buen precio digamos así y este en esta caja ya venía una revista de cult beauty pero al abrir la caja yo la saqué la revista así que no se la voy a enseñar porque yo creo que todo bueno no todo algunas cosas y belis las compré en la página de cult beauty y ahí este venían o vienen en esta caja creo que estas dos muestras precisamente son de la página cult beauty esta es de kate somerville skin health expert es un cleanser foaming cleanser como le dicen aquí nunca he probado esta marca y esta muestra es de cover effects anti aging primer pues no sé este no me acuerdo si aquí se consigue en sefora esta marca creo que sí pero si no puede vamos a probar esto y aquí tengo un primer producto este digo es nomás cheque si estaban bien ya las cosas para grabarles este vídeo y bueno una de ellas está aquí a mi lado todo bien en papel burbuja y hay mucho papel burbuja no hay tantas cosas que digamos pero este belis se aseguró que todo llegará bien obvio puso mucho papel de burbuja bueno el primer producto es este de la marca juez y si hace envíos a méxico pero en el costo del envío es de 20 dólares y pues aquí creo que ni costó el envío porque fue compra de la página cult beauty creo que no costó el envío porque creo que bien esté bueno como ya dicen a todo mundo este y el envío es gratuito el gratuito pero méxico no hacen envíos y este iluminador se llama celestial la caja es un poquito diferente a las que tengo yo yo tengo como tres eliminadores de la marca juez pero ahora hicieron como un dibujito por decirlo de alguna forma y este es el tono no les voy a hacer su hacha este nuevo por el estilo pero es un tono como rosadito digamos así y me gustan los eliminadores de juez al menos los que he tenido hasta el momento pero son muy suaves y hay que tener cuidado este si se caen o algo este se rompen fácilmente yo recuerdo creo que el primero que compré desde la página misma me llegó quebrado pero la página me envió otro y dice si me llegó bien pero al menos en aquel entonces hace como dos años su fórmula era fórmula era muy suave ahora no podría decirlo luego viene esta bolsita rosa con dos productos envueltos en papel de burbuja esta es de buzi shop y entonces yo creo que esto lo compró en esta página precisamente de buzi shop estos productos o sea es donde se consiguen algunas al menos a cosas y éste aquí viene un eliminador de habla de su colección navideña este se llama divinizer este es el más como rosita digamos así creo que el otro era como más más dorado ahora que estén viendo este vídeo creo que ya no van a tener esta colección disponible si es que les interesan los productos de nabla que nabla si es el mío salario salados del mundo excepto méxico y otro papel de burbuja es otro iluminador miren qué bonita la cajita lila es de la marca beca beca se consiga aquí pero digo volvemos a lo mismo creo que todo lo compré con descuento y no puedo encontrar el nombre prismático amethyst se van a dar cuenta que como que los eliminadores van en la misma temática o sea en las mismas tonalidades miren qué bonito como lilacias rositas yo tengo solamente uno el moonstone que compré hace dos años o así cuando llegó la marca aquí y estos también son muy frágiles muy muy suaves pero veo que llegó bien este eliminador y lo vamos a estar aprobando y este este año les digo no necesito más eliminadores y no necesito más paletas porque tengo paletas para 30 años en adelante bueno otro papel de burbuja pero ya este ya lo quité realmente y este hay digo mucho papel burbuja pero no tantos productos y bueno este producto si ustedes han visto todos mis anti holes que son como cinco o seis que tengo este en alguno de ellos de los primeros yo creo que mencioné este producto que no lo iba a comprar porque no me llamaba la atención no me llamaban la atención los colores y que sea prácticamente casi todos o sea la o la mayoría mates pero después de ese vídeo empecé a ver tantos bueno no tantas reseñas pero que la gente habla bien de este producto este producto esta paleta y este y más que nada yo confío bastante en jenloves reviews este jen de ese canal y este ella siempre que puede siempre que se acuerda o sea cuando habla sobre alguna paleta o paletas siempre menciona esta y dije bueno va este ya me convenciste y esta si se consigue en méxico al menos yo la si yo recuerdo que si la he visto en la página de de sefora no la he visto en persona en su tienda nunca fui a verla así en persona entonces dije bueno va este como creo que tenía algún descuento pues este ya la se le pedí a jenis que me la comprara y pues me refiero a esta que es la chocolate a gold de tu face yo la última de este tipo que compré fue la de chocolate bonbons o sea de este y bueno la de la navideña la gingerbread spice paleta digamos así y dije bueno este como dice que los brillos que no sé qué son maravillosos en esta paleta bueno pues aquí está la paleta huele a chocolate muy muy delicioso y si la mayoría de los tonos efectivamente son brillosos tiene así como lo veo creo que nomás a cuatro tonos mates yo no sé si ustedes todavía quieren la reseña de esta paleta o no es este pero yo con gusto se la hago cuando ya no se debe haberla usado un rato porque finalmente al menos yo no he escuchado que sea edición limitada entonces creo que se va a poder conseguir en un o sea en adelante al menos unos cuantos años más pero bueno si este es la primera cosa de un anti haul que hice este que finalmente me compré y todavía no puedo decirle si estoy contenta o no porque no le he probado y bueno lo último el último papel de burbuja es este y aquí si viene una cosa que si le pedí a Ivelis y otra que no se le había pedido pero nomás le había mencionado que me llamaba la atención entonces pues es un regalo y muchísimas gracias realmente no no hacía falta que me enviaras nada Ivelis este es más que o sea más que suficiente a que me hayas hecho el favor de comprar todo lo que te he pedido o sea tanto de la primera caja como de esta pero se te agradece demasiado ya tú lo sabes y bueno pero si lo que yo le pedí esto es de nuevo de la marca Nabla Cosmetics de su colección navideña este labial este no sé eran como cuatro o cuantos labiales y este se llama Berry White y este es un tono como un vino tal vez no sé si se pueda ver obvio no lo he probado y lo que yo le mencioné que me gustaba el color pero no quería comprar este kit porque este por el lápiz que no yo no uso lápices labiales este o sea lápices para perfilar los lápices me refiero y pues ella lo compró así como lo veo y pues viene así este es el tono 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 vivid velvet es ese tono precioso muy para la primavera muy para el verano y viene con su lápiz bueno ahora que lo tengo obvio tengo que usarlo o si no lo sorteo en algún momento tal vez aunque bueno es regalo entonces no se debe de hacer esto verdad mejor lo voy a usar yo también se llama vivid velvet se pone bueno al menos parece ser del mismo color muchísimas gracias realmente no hacía falta pero se te agradece mucho y no no lo voy a sortear lo voy a usar te lo prometo y pues nada hasta aquí este vídeo como pueden ver no han sido 30 mil cosas este pero si han sido unas que serán 6 7 cositas más o menos entonces este año estoy en lo que dicen le llaman en inglés no buy no buy o sea no voy a comprar nada al menos que realmente necesite algo sé que se me termine un corrector una base polvo lo que sea este crema facial lo que sea pero ya no necesito más paletas más iluminadores y más labiales líquidos o los que sean este porque he comprado ahora sí que demasiado me porté bastante mal este en durante black friday antes de black friday después pero bueno este es una promesa que me hice al menos hasta mi cumpleaños no compro nada tal vez un regalito para mi cumpleaños eso es todo y tengo que seguir esa promesa que me hice o sea pero bueno yo espero que les haya parecido bonito interesante curioso este vídeo a compártanlo en sus redes sociales comenten si ustedes tienen alguno de estos productos que les acabo de mencionar si les gusta o no les gusta etcétera denle este clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo seguido no seguido pero los que yo subo estaré subiendo suscríbanse a este su canal les mando muchos besos y abrazos se me ayuda mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye